En Extremadura, sobre la difusión de fotografías de niñas desnudas generadas por inteligencia artificial. Estamos hablando de niñas de 11 y 12 años que han visto expuestos y vulnerados sus derechos. Bien, lo primero, solidarizarnos con las niñas y con las familias y dar las gracias a las madres que lo han denunciado porque nos imaginamos el miedo y la angustia que han estado pasando. Lo segundo, toca llamar a las cosas por su nombre. El uso de la inteligencia artificial para desnudar a niñas, a jóvenes y a mujeres es violencia contra las mujeres. Y tercero, como responsables públicos, creo que nos tenemos que hacer cargo y necesitamos regular de alguna manera la inteligencia artificial para evitar que el machismo encuentre una puerta de entrada a una nueva forma de humillar y de extorsionar a las mujeres. Y también necesitamos, como no, una buena educación afectivo-sexual, que la venimos demandando desde hacía mucho tiempo, basada en el buen trato y en el respeto.